Desde Los Ángeles, California, esto es Lobo. No solo es fuerte que viento, una vez como mover mis franceses, que yo dejé, una vez como mover mis franceses, que yo dejé. Ya es de mí, de mí, por qué me refiero, 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 por qué me refiero. Y como conseguirme de miedo a descubrir la situación. Mírame bien. No hay nada que me detenga, y vas a ver, lleno de toda mi fuerza, debe de llegar, y ahora todo es tormenta, voy a romper, voy a oír la cabeza. Una vez que no puedo contenerme, y ya sé que ya sabes que no puedo contenerme, y ya sé que ya he crecido. Mírame bien. 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 California, amigos.